Nos trasladamos ahora hasta el municipio de San Pedro Tlaquepaque y es que autoridades recibieron un reporte de personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en la zona de las antenas en el Cerro del Cuatro. A su llegada localizaron a dos hombres desnudos con impactos de proyectil de arma de fuego. Esta es la historia. Una llamada realizada a la línea de emergencia 911 en la que se hacía mención de varias personas agredidas a balazos tras un presunto asalto movilizó a policías del municipio de San Pedro Tlaquepaque hasta la zona de las antenas en el Cerro del Cuatro. A su llegada localizaron a dos hombres de 57 y 22 años de edad desnudos, cada uno con un impacto de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. Mismos que les manifestaron a los elementos haber sido víctimas de una agresión directa orquestada por varios sujetos, inmediatamente fueron valorados por los servicios médicos municipales. Tras la valoración de los paramédicos, dos de los afectados, quienes presentaban lesiones generadas por proyectil de arma de fuego, fueron trasladados hasta una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Minutos después, cuando las autoridades se encontraban realizando las diligencias pertinentes, un tercer afectado de 23 años de edad llegó caminando con una lesión en la espalda, señalando a las autoridades ser una víctima más, por lo que fue llevado a un puesto de socorro para ser valorado y recibir atención médica. Por estos hechos, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido, aunque de manera extraoficial se presumió que más que afectados, podría tratarse de sujetos involucrados en situaciones ilícitas. Sin embargo, esta versión tendrá que ser confirmada o descartada una vez que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Para Imagen, Fernando Núñez.